Hola, hola a todas. Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Me da mucho gusto que estén aquí dándole play y que quieran ver este video. Muchísimas gracias. Bienvenidas al canal Dreaming Island. El día de hoy, como pueden ver aquí, pues tengo la compra que hicimos para el mes, compra que hice en la Merced, donde les voy a mostrar qué cantidades son las que compro. En los últimos videitos que les mostré, donde yo me organizo mensualmente con este tipo de compras, tanto en la despensa como yendo a comprar verdura, ustedes me dejaron muchas, muchas preguntas. Y yo espero que a través de este videito yo pueda responderlas. Así que yo espero que este videito te guste mucho. No olvides dejarme unos deditos arriba. También un comentario en la parte de aquí abajito. Y si eres nuevo en este canal y te gusta este tipo de contenido, también te invito a que te suscribas dándole click aquí abajito donde dice suscribirse. Y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más, vamos a comenzar con las compras del día de hoy. Y miren chicas, aquí ya está todo desinfectado, todo está ya lavado y acomodado. Les voy a mostrar cuáles son las cositas que compré. Y al finalizar de toda esta compra mensual, les voy a dejar cuánto es que gastamos. Yo no compro las verduras, este tipo de comida, de lácteos, de quesos, de crema y carne. Yo no la compro en Walmart ni en Bodega Horrera. Me gusta más ir a la Merced y así puedes comprar mejor, creo yo. Y bueno, de tomate compramos dos kilos. Y mis cajitas organizadoras, ustedes ya las conocen, se las he mostrado en varios videos. Estas cajitas organizadoras son de prichos y me encanta que sean en color blanco. Y vean, le cabe perfecto dos kilos de tomate. También compré dos kilos de cebolla. Muchas de ustedes me comentaron en el videito que la cebolla no se guarda en el refri. Pues yo siempre la he guardado ahí. Abajo tiene un papel absorbente. Y pues nunca le ha pasado nada. Me dura perfectamente. No se me humedece, ni se me hace fea, ni aguada. Así que bueno, pues me ha funcionado y la voy a guardar ahí. A lo mejor algún día ya podré guardarla afuera. A ver qué tal. De papa también son dos kilos. Vean cómo estas canastitas se ven bien bonitas en el refri ya acomodadas. Y caben perfectamente la verdura. De calabacita también compramos dos kilos. De zanahoria también compramos dos kilos. Dos kilos de todas estas verduras. La verdura, chicas, no puede faltar diario en nuestra mesa. Así que bueno, de todo esto compramos dos kilos. Y luego tengo estas otras cajitas organizadoras. Que estas ya son de acrílico, de plástico. Y estas las compré en Walmart. Ya se los he comentado también en varias ocasiones. Y bueno, esta tiene chayote. De chayote igual compramos dos kilos de chayote. También adquirimos dos kilos de limones. El limón es indispensable en esta casa, chicas. Porque tomamos, mejor dicho, mucha agua de limón. Me gusta mucho hacerla con pepino. Así que bueno, traje dos kilos. Y también dos kilos de jitomate. Y vean, está bien, bien bonito, bien madurito. Y me aguanta perfectamente. Así que bueno, también fueron dos kilos de esa verdura. Me traje una bolsa de nopales. Estas, chicas, hay dos opciones. O las pueden hacer en las primeras semanas. Comer los nopales. En guisado, en ensalada. O como yo a veces le hago, hago la mitad. La hago en un guiso. Y la otra mitad ya están cocidos. Y lo que hago es congelarlos. Y ya cuando los necesite, pues ya están cocidos. Y así no se echan a perder. Si nosotros no cosemos los nopales. O los guardamos cocidos. Pues sí, estos sí nos echan a perder. Y no nos van a aguantar. Obvio, pues todo el mes. También compré dos bolsitas de nopales. Porque ahora están muy pequeños. Vean. Compramos dos bolsitas de nopales. No saben cómo, me encanta hacer unos como sopes. Guaraches con nopales. En lugar de tortilla. No llevan nada de tortilla. Llevan nopales y me encantan. Compré también esas verduras que ya venden estilistas para hacer sopa. Esta para hacer una sopa de verduras. Estas bolsitas valen 10 pesos, chicas. Y ya está todo picado. Y no saben la felicidad que da. Esta bolsita también para hacer ensalada rusa. Pueden hacerla con pollo. La pueden hacer con atún. La pueden congelar. Y bueno. Les va a durar muchísimo la verdura así, este, cocida y congelada. También me traje una. También me traje una. Igual 10 pesos. Y me traje otra de esta. Este tipo de bolsitas me gusta mucho porque tiene, vean, brócoli, coliflor, calabacitas, zanahoria y chayote. Así que bueno. Esta también me traje una bolsita. Y me traje una lechuga. Aquí está una lechuga. No puede faltar la lechuga. Y me traje pues una lechuga. También pasamos a la nave donde compramos carne. Y en esta ocasión traje bistec. Este es bistec de res. También adquirí estos que son costillas. Pero me parece que les llamaron agujas con carne. O sea, pura carnita. Porque no tiene para nada hueso. Así que bueno. Me traje también un kilo. De esto es un kilo. De bistec es un kilo. Y también compré carne molida. Que es totalmente de res. Y también me traje un kilo. También me traje un paquete de arrachera. Este aquí trae su fecha de caducidad. Que es el 18 de marzo. Así que tiene muy buen tiempo de caducidad todavía. Y también me traje un paquete de chistorra. Y fue todo lo que me traje en el área de la nave de carnes. Y ahora les voy a mostrar lo que me traje en el área de lácteos. Ahí siempre me gusta comprar mi crema. Me sale mucho más económica. Y vean la caducidad. Es el 27 de febrero. Tengo todo el mes para consumirla. Aquí está. 27 de febrero. Y bueno. Esa pues no me dura ni el mes, chicas. Esta sí se acaba antes. También compré un kilo de queso Oaxaca. Es queso Oaxaca sin sal. No tiene nada de sal. Medio kilo de queso panela. También este es queso de pechuga de pavo. Pero no es ahumado. El ahumado no me gusta porque siento que viene muy salado. Así que bueno. Este es un kilo de pechuga de pavo. Y también me compré medio kilo de tocino. Que me gusta este hacerlo para desayunar. A uno de mis hijos le gusta mucho. Así que pues traje tocino. Y también compré pechugas. Pechugas en bistec. Para hacerlas empanizadas o asadas. Y también compré pierna y muslo. Sin el pellejito. Porque no me gusta. Nada más yo los limpio muy bien. Le quito toda esta grasita que trae el pollo. Para que quede muy limpiecito. Y bueno. También compré pollo. Este por lo regular si lo congelo. No lo utilizo en las primeras semanas. Pero bueno. Esto fue lo que compramos. Y ahora les voy a mostrar la fruta que traje. También compré plátano. Y vean en el camino. Estaban bien amarillitos. Pero bueno. En el camino. Con el calor. Pues vean como se hicieron. Pintitos. Así que bueno. Estos dos plátanos aquí en la casa. Tampoco duran muchísimo. Así que estoy segura que se van a acabar muy muy rápido. También tengo aquí manzana verde. Que me gusta el sabor muchísimo. Compré manzana. Y también en esta cajita. Que es como de plástico. Ya se las he mostrado también. Guardé la guayaba. Que esta está. Hay unas duritas. Como esa. Vean. Está durita. Y hay otras que ya están más aguaditas. Y las aguaditas las voy a utilizar para hacer un agua. El día de mañana. Ya me imaginé tomando mi agua de guayaba. Así que esta las voy a meter al refrigerador. Para que se hagan. Para que estén frías cuando haga el agua. Y bueno. Esta fue la fruta que compré. Alguna de ustedes me preguntaba. En algún video que subí de compras. Así de la despensa. De la merced. Que si yo me empecé a organizar así. Gracias a la pandemia. Y no chicas. Yo desde antes de la pandemia. Yo me organizo así. A mí me gusta ir solamente una vez al mes. Y les voy a explicar por qué. Les voy a compartir por qué. Lo que pasa es que aquí en mi colonia. Hay un mercadito. Y dan las cosas muy caras. Yo sé que a veces tenemos que apoyar. Pues el consumo local. Pero yo siento que daban muy muy caro. Y no me rendía el dinero. Entonces optamos por mejor ir a la merced. Los que son de la Ciudad de México. Saben que la merced. Es un mercado enorme. Pero enorme. Donde hay muchas naves. Una nave es de verdura. Otra nave es de carnes. Otra nave es de pescados. O sea es enorme. Es un mundo chicas. De verdad. Que si mi esposo no me lleva y me guía. Yo solita me pierdo. Así como existe la merced. También existe la central de abastos. Y los que son de aquí de la Ciudad de México. Seguro la conocen. Y ahí de verdad es económico. Muy muy económico. La verdura. El jitomate. Todo todo esto. Uno lo encuentra muchísimo más barato allá. Y si tú vas por ejemplo. O tú te organizas cada 15 días. Puedes ir. Y se te surtes de toda tu verdura. De todo tu jamón. Tu queso. Y vas a ver que vas a ahorrar. Uno ahorra al estar gastando. Ay que se me acabó. Tráeme dos jitomates de mercado. O se me acabó el queso. Voy a comprar un cuarto para unas quesadillas. Es muy diferente. A que tú vayas. Y ya gastaste. Y ya no vuelves a gastar. Porque eso es lo que yo trato de hacer. Ya no volver a gastar. En este año chicas. Tengo dos proyectos en puerta. Muy muy importantes. Que poco a poco yo les iré compartiendo. Pero son muy muy importantes. Y todos esos proyectos. Pues necesitan dinero. Así que un propósito de nosotros. Como familia. En este año. Es ahorrar lo más que se pueda. Porque yo sé que para los proyectos. Lo vamos a necesitar. Así que bueno. Pues les comparto mis tips. Les comparto cómo es que yo me organizo. Yo ya me acostumbré a hacerlo así. Porque por ejemplo. Un día. Se me antoja hacer unas enchiladas. Tengo todo. Tengo pollo. Tengo crema. Tengo el queso. Y no necesito salir a comprar absolutamente nada. Si todavía tienen alguna duda. No olviden escribírmela aquí abajito en los comentarios. Que yo con mucho gusto. Voy a tratar de responderles. Y de resolverles. Esa inquietud que todavía tengan. Es mi forma de organizarme. Mi forma de cómo me ha rendido. Cómo he aprovechado mejor el dinero. Y el tiempo en el hogar. Yo espero que les guste este video. No olvides dejarme unos deditos arriba. Un comentario. Y compartir el video. Porque me ayudas muchísimo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que pasan y ven el video hasta el final. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Les mando muchas, muchas bendiciones. Les mando muchas, muchas gracias.